Hola chicos, bien mediados de la canal de Haren. Estas en esta edición de Abandonar. Turquía por culpa de Barış Ardüch. Todos los detalles de estén en esta video. No olvides hasta que veis el niñez de canal de compartir, en esta video antes de continuar con esta video. Muchas gracias. El popular actor Turquía, Estas en esta edición de Abandonar. Turquía debido a los problemas de relación que tenía con Barış Ardüch. Una de las parejas más comentadas en el mundo de la televisión turco últimamente. Aunque Sangu y Ardunz llevaban mucho tiempo juntos, su relación había atravesado problemas gruviosos. Los problemas en la relación entre ambos han aumentado, sobre todo por su constante presencia en el centro de atención mediática. La famosa pareja cuyos pasos fueron seguidos de cerca se convertía en el blanco constante de la prensa y de las miradas curiosas. Este intenso interés empezó a tener efectos negativos. El Cinsang afirma que la salida de Turquía continúa y que detrás de esta decisión no solo se encuentran problemas de relación, sino también objetivos personales y profesionales. El famoso actor dijo, el sentimiento de presión y vigilancia constante en Turquía amenazaba tanto nuestra relación como nuestra libertad personal. Por lo otro, decidimos dejar Turquía para comenzar de nuevo y encontrar nuestra libertad dicho. La marca de El Cinsang fue recibida con gran sorpresa por la oficina y los medios de comunicación. Aquí vamos al final de nuestro video. Si te gustan nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós. Gracias por ver el video.